¿Qué herramientas y plataformas digitales puedo utilizar para potenciar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿En dónde puedo conseguir las funcionalidades avanzadas de las mismas? Yo soy Gustavo Mañón y en esta cápsula conocerás las distintas herramientas y licenciamientos que DigitalFamily ofrece para potenciar el aprendizaje de tus estudiantes. Actualmente existe una gran variedad de herramientas digitales que podemos utilizar para llevar a cabo experiencias de aprendizaje extraordinarios que facilitan la comprensión, creatividad y comunicación, atendiendo las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes, aumentando su autonomía y potenciando su aprendizaje. Por estas razones, el equipo de DigitalFamily cuenta con grandes aliados que nos ayudan a brindarte el acceso a las funcionalidades avanzadas de distintas plataformas digitales mediante sus licenciamientos para que puedas llevar a cabo dinámicas increíbles con tus estudiantes. Edpuzzle es una plataforma fácil de usar en la que puedes convertir cualquier video en una lección. Al contar con esta licencia, podrás elegir cualquier video de YouTube o grabar el tuyo desde tu dispositivo, insertar preguntas de evaluación y realizar un seguimiento del progreso de tus estudiantes. Además, te permite crear una biblioteca compartida de lecciones en video de la más alta calidad, espacio de almacenamiento ilimitado para videos, atención al cliente prioritaria, opciones personalizadas de desarrollo profesional y capacitación, así como el acceso a informes de uso del centro educativo, entre otros grandes beneficios. Kahoot es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación mediante los cuales podrás crear concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje, en donde los alumnos son los concursantes. Con esta licencia, podrás utilizar distintas herramientas interactivas de enseñanza y evaluación, involucrando y motivando a los estudiantes, tanto en clase como a través del aprendizaje a distancia. Geniali es una herramienta en línea para crear todo tipo de contenido visual, interactivo y animado, de forma muy fácil, como presentaciones, infografías, breakup rooms, juegos de mesa y mucho más. Con esta licencia, tú y tus estudiantes podrán crear contenido alucinante. Te invito a echar un ojo a nuestras publicaciones sobre esta herramienta y las páginas oficiales de Geniali, en donde encontrarás ideas increíbles que despertarán tu imaginación sobre los distintos tipos de contenido que puedes crear. EarDeck es una plataforma con soluciones basadas en el aprendizaje activo y la evaluación formativa, que facilita la conexión con todos los estudiantes. Con esta licencia, podrás transformar presentaciones en conversaciones en el aula, e involucrar a todos los estudiantes en clase, permitiendo identificar su entendimiento sobre lo presentado. WeVideo es una plataforma de edición de video en línea que permite capturar, editar, ver y compartir tus videos en una resolución excelente. Con esta licencia, podrás crear y editar colaborativamente, y desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas en tus estudiantes. Ya conocemos el potencial de los videos en la educación. Ahora imagina el que tú puedas crearlos y personalizarlos. Y no solo eso, tus estudiantes pueden crear sus propios videos. Por último, quiero hablarte sobre LEGO Education. Seguramente ya conoces las famosas piezas de LEGO y ya has jugado con ellas alguna vez. LEGO Education es una organización que ofrece experiencias de aprendizaje a través del juego intencionado, para fomentar que los estudiantes descubran y participen de manera natural. Con sus diferentes kits, tú y tus estudiantes podrán construir y programar robots mediante el uso de motores, sensores y piezas de LEGO, desarrollando las habilidades necesarias para los retos del futuro. Si estás interesado en adquirir alguno de los licenciamientos que te compartimos, contáctanos. Atrévete a fortalecer tus habilidades digitales, reconociéndote como un creador de situaciones de aprendizaje digitales innovadoras a través de distintas plataformas y herramientas. Nos vemos en el siguiente video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.